Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. En este domingo decimoquinto del tiempo ordinario, Dios nos muestra su misericordia y nos da su salvación, con el envío de los discípulos para anunciar con palabras y con acciones el reinado iniciado por Jesús de Nazaret. La primera lectura que está tomada del profeta Mos, capítulo 7, los versículos del 12 al 15, nos presenta una singular narración donde el sacerdote Amasías sale al paso para acusar al profeta Mos de conspiración en el territorio del Reino del Norte. Esta unidad literaria que estamos meditando comprende desde los versículos 10 hasta el 17, y que nos presenta la dificultad del profeta para anunciar el mensaje de Dios en las tierras del Reino del Norte en los tiempos del rey Jeroboán II. La oposición del mensaje de Amos viene dada por el hecho que el profeta está anunciando la destrucción del reino porque ha construido una falsa seguridad religiosa. Y junto a este anuncio viene otro que es mucho más contundente, la muerte del rey por permitir la riqueza de algunos a costa del sufrimiento del débil. Amasías, el sacerdote cortesano, viene al encuentro del profeta para conminarlo a predicar la muerte del rey Jeroboán. Amasías le pide a Mos que se vaya a su tierra, que coma su pan y que profetice allí. ¿Cuál es la tierra del profeta Mos? El profeta dice ser de Tecua, un pueblo al sur de Belén en los territorios del Reino del Sur. Amos responde diciendo que no es profeta, tampoco es hijo de profeta. Afirma ser un ganadero que no está relacionado con las escuelas del profetismo en Israel ni con las familias proféticas. Esta indicación nos hace ver que existían comunidades proféticas en los tiempos de la monarquía. De hecho, Eliseo era discípulo de Elías. Esta institucionalidad sale a la luz por boca de Amasías cuando le niega la posibilidad de profetizar a Mos dentro de los territorios del Reino del Norte. La respuesta de Amos va más allá en el sentido de que cuando la institucionalidad del profetismo se amalgama al poder temporal y pierde su identidad de ser la voz de Dios en momentos cruciales de la historia, nace la inspiración de Dios de suscitar otra dinámica de la figura del profeta. Esta vez, un profeta no remunerado, no institucional. De en medio del pueblo, Dios llama espontáneamente a Amos con un discurso y una vida un poco más dinámica. Esta realidad del profeta Amos interpela nuestra misión cuando renunciamos a ser la voz evangélica en nuestras sociedades donde el delito y la corrupción se hacen normales aún en nuestro seno familiar o institucional. El mensaje de Amos no es algo suyo, sino de Dios que condena el poder establecido en las instituciones civiles, sociales y religiosas. Así, el pueblo, la casa del rey y los templos serán devastados por la falsa seguridad religiosa. El profeta no apela a la nostalgia de las costumbres o las tradiciones del pasado. Apela a una ética que hunde sus raíces en una motivación trascendente que es la fidelidad a la alianza y otra motivación inmanente que es el compromiso existencial de evitar el mal y de buscar el bien. Brevemente, en los versículos 14 y 15, el profeta narra su vocación, una vocación inspirada por Dios. Narrar nuestra vocación no es una platónica fantasía egocéntrica. Narrar la vocación implica el choque con lo establecido y justificado por el poder religioso. Amos confiesa que el Señor lo ha tomado mientras realizaba sus actividades laborales, la misma de la que él se alimentaba. Lo envió para dar un mensaje de advertencia al pueblo y éste no lo quiso escuchar. El Evangelio tomado de San Marcos, capítulo 6, los versículos del 7 al 13, nos narra el llamado de Jesús a doce testigos para que sean continuadores de la misión mesiánica que el Padre le ha encomendado. El llamado es exclusivo de Jesús. La decisión de estar con Jesús responde a una iniciativa que tiene su punto de partida en Jesús que llama a personas concretas para ser testigos suyos. El ser apóstol consiste en ser enviado del Señor para anunciar no otra cosa sino el reinado de Dios. La palabra apóstol contiene la idea de un encargo especial de delegación de una autoridad y realizarlo. De hecho, el texto dice, una vez que los llamó, les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Las indicaciones del envío parecen claras y precisas. Debe ir de dos en dos. El ir de dos en dos es una indicación griega que se aceptaba aún en el mundo semita por el hecho de que uno se presenta como testigo de la veracidad de las palabras del anuncio del otro. De igual modo, este envío evoca el momento de las primeras llamadas de Jesús que hizo a sus discípulos de dos en dos junto al lago de Galilea. También, Jesús manda a dos discípulos suyos a traer un asno para entrar a la ciudad de Jerusalén. Este hecho se ha convertido en una práctica misionera del cristianismo primitivo y que Marcos hoy nos lo recoge en esta narración. Junta a la indicación del anuncio, va acompañado la autoridad conferida a los enviados para exorcizar toda clase de espíritu inmundo como gesto del inicio del reinado de Dios antes de la instauración del reino. El contexto social y cultural debe estar abierto a la acción de Dios que libera el mal que es el oponente del reino. La misión es simple, ser portadores del querigma. El querigma es la buena noticia del amor de Dios que nos hace hijos suyos y nos confraterniza en la dimensión de la relacionalidad entre los seres humanos. El querigma es la esencia del anuncio de los apóstoles que lo realizan con las palabras y las acciones del maestro. Estas acciones vienen realizadas por las exigencias de la misión, ligeros de equipaje, como itinerantes a la manera del maestro. En el mundo bíblico, el vestido representaba la identidad de la persona. El llevar un solo vestido consiste en transparentar la unidad de la identidad del discipulado. Los demás accesorios, bolsas, bastones, sandalias, evocan la Pascua, como nos narra Éxodo 12.11, porque el discípulo se encuentra de salida de este mundo hacia la aventura de algo nuevo que se va gestando en la persona de Jesús de Nazaret. El no llevar pan consiste en el depositar la confianza en Dios al modo de los hijos de Israel en el desierto, como lo describe Éxodo 16. El envío termina siendo la participación de un nuevo Éxodo inaugurado por Jesús y anticipado en el Evangelio de Juan y en Marcos 1.2.8. Hoy, Jesús nos ofrece una nueva experiencia del Éxodo, de la esclavitud, del conformismo, del nefasto juego sutil para obtener poder y la comodidad mundana hacia una nueva aventura que nos lleva a una patria mayor, que es la participación del reinado de Dios. El sacudirnos el polvo de las sandalias ante la negativa de la gente evoca la autonegación de participar de la novedad de Dios en la historia. La parte conclusiva del envío se encarnó en la persona del hermano Francisco, que nos mandó a anunciar la penitencia para la conversión de los pecadores. No nos mandó a fundar casas, a fundar cosas o colegios, ni mucho menos administrarlos. No puede ser pastoral actividad alguna que genere lucro. El hermano Francisco nos mandó a anunciar la penitencia, el mismo mandato del Señor a los doce, como nos narra la liturgia de hoy. Pidamos al Señor para que con su gracia podamos vivir la experiencia del discipulado con el espíritu de la salida, como nos lo recuerda el Papa Francisco. San Pablo nos invita a dar gracias siempre y en todo lugar las grandezas de Dios realizadas en nosotros por medio de Jesucristo para que seamos bendecidos en el Padre. La gracia del Señor nos acompañe. Buen domingo, paz y bien.